¡Cuál piú maldenta es el lucheta que yo más quiero! ¡En Tropicana, la más bacana, sabiduría! Aquí todos les ven que nos estamos locos. Sabiduría popular a esa hora aquí en Tropicana, la más bacana, bacanísima. ¡Bienvenido! Esa frase que arranca hoy, que es una frase de vida, se reunieron en Engativá, allá en el Jardín Botánico. Ahí por los lados de Álamos, bajando ahí por Soacha, como dijo... ¡Oiga, mi tío, qué mierda! ¡No, no, no me enredes la gente! ¡No me enredes la gente! Y lo hice con una seguridad que uno le cree. Se reunieron ahí Roy Barreras, J.P. Hernández, Francia Márquez. Diva Yesurún. ¡Upa! Se reunieron en el Conglomerado, Epacolombia, llena Calderón. Hablaba comillas y construyeron esa linda frase para el día de hoy aquí en Tropicana. ¡Uy, me... ¡Uy! La vida es tan buena, maestra, que si no entendiste la lección, te la repito. Sí, señor, es verdad, es verdad, muy bien, muy bien, muy bien. Te la vuelvo a repetir. A ver, a ver, a ver. La vida es tan buena, maestra, que si no entendiste la lección, te la repito. ¡Muy bien, muy buena! Dice un oyente de Tropicana, voy en un S.I.T.P. en un S.I.P. Y no puedo de la risa, la gente me mira. Ustedes son un parche. ¡Mira, mire, mire! Bueno, entonces llega ese momento de la frase de Engativá, de pueblo, gente de pueblo, de barrio como nosotros, de Kenny. Abra comillas de nuevo. R. R. Dice así. Tu aroma es lo máximo. ¡Opa! Tu aroma es lo máximo. Me siento al lado de un pan. Me siento al lado de un pan. Ajá. Tu cuerpo es un aroma perfecto. Tu cuerpo es un aroma perfecto. Me huele como a soflán. Me huele como a soflán. Atentamente, Cristian. El esposo de la muñequeta. Bueno, 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 bueno. Lo voy a cerrar la sesión. Mañana Tropicana.